Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg, último video grabado en el momento porque estos días voy a estar de vacaciones, voy a dejar videos pregrabados, así que si hay algo que digo si no, porque hoy y paso como 5 días, bueno tengan en cuenta que lo fui grabando días anteriores y vamos a estar hablando de 3 temas importantes, temas de clases y misiones que aparecen en el mapa, tema pase de temporada y tema arena, así que los 3 temas importantes del día, vamos para el juego. Bien gente primero vamos a arrancar por lo más conflictivo, tema arena, así como dije ya consulté a los desarrolladores como es el sistema, como funciona esto y no me dieron respuesta, sinceramente yo creo que está buiado y creo que lo van a arreglar pero sabemos que el arreglo de Frostburg puede llegar a pasar una semana y después lo van a arreglar, sabemos que siempre pasa lo mismo, sale todo más o menos bien, se rompe en el medio, pasa una semana, lo arreglan, o sale todo mal y tenemos que estar sufriendo y llorando una semana y media para que después lo arreglen y lo hagan súper fácil, si recuerden la temporada pasada tuvimos estos cuernitos, las esencias que sacábamos, necesitamos 20 por día y ni salían muy pocas y después de una semana y media lo arreglaron y empezó a salir por todos lados y terminó siendo súper fácil, bueno tengan en cuenta de que para mí está buiado, si? no lo pude confirmar pero me dijeron ayer en el directo que en Norteamérica abre dos veces al día, en Sudamérica solamente está abriendo una vez al día, si? fíjense yo estoy grabando este video 8.35 de la mañana y le queda una hora 24, esto abre hora argentina 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, si? a esa hora cierra y aparece un cronómetro de 8 horas, cuando aparece el cronómetro de 8 horas quiere decir que a las 8 de la noche tiene que volver a abrir de 8 a 10 de la noche, pero que pasa? cuando llega a las 8 de la noche el cronómetro se pone en cero y en vez de abrir aparece un cronómetro de 15 horas y queda cerrado hasta el día de hoy, como digo para mí está buiado y a la noche debería abrir, entonces la arena debería abrir a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche hora argentina, pero para mí está buiado y no está funcionando de esa manera, yo ya lo reporté en asistencia, ya lo reporté con los desarrolladores, ya di mi opinión porque yo siempre tengo que hacer una evolución como creador de contenido de lo que yo creo, pienso y yo ya opiné de que para mí la arena tiene que estar abierta todo el día y que tengamos intentos para poder ir, si? 3 intentos, 5 intentos al día y que cada uno use los intentos cuando quiera y como quiera, pero obviamente que el problema de eso y no quiero que lo hagan, es que si yo entro, no sé, a las 3 de la mañana, digo quiero usar mis 5 intentos a las 3 de la mañana, capaz que no hay nadie conectado y estoy 10 horas buscando una batalla y no encuentro porque no hay nadie, pero bueno, es lo que yo opino y lo que le pasé a Kefir, no? pero como digo, para mí en Sudamérica está buiado, quiero que me dejes en comentarios, vos sos de Norteamérica, que horario abre, cuantas veces al día, sos de US Europa, cuantas veces y a que hora abre, sos de Beta Internacional, del servidor que seas, a que hora y cuantas veces al día porque como digo, para mí está buiado y tiene que abrir dos veces al día en sí o sí, pero bueno, como digo, no se sabe cuándo lo van a arreglar y si es que es un bug y lo van a arreglar, no? puede ser que pasemos una semana, en principio, si? ese es el problema, la solución, lo único que queda es ver bien temprano, yo por ejemplo, hoy, como digo, son 8 y media de la mañana y yo veo que ya completé, por ejemplo, inflige 100 daños a jugadores, fui a una zona, apareció un oso al 5, le metí un par de cachetazos, ya le hice los 100 de daños, completé esto recuerden que no hace falta completar las dos misiones del secundario, con que hagan una por día ya están salvados, si? si? pueden perder en 3 días enteros de no hacer ninguna de las dos misiones, si? que hay muchos jugadores que ya perdieron las dos misiones un día y después con que hagan una por día ya van a estar sobrados, entonces, en este caso yo ya hice esta, ya estoy sobrado obviamente que ahora me falta matar a un jugador que lo vamos a ir a buscar después, no? pero, como digo, lo primero que tienen que hacer es, abren el teléfono y se fijan si tienen batallas en la arena en este caso, matar a un jugador y hacer daño, no tengo batallas en la arena, entonces, hoy no voy a ir a la arena, si? ya en el día de ayer no fui, ya perdí el top y no pienso ir 25 días seguido, 24 días, si? que ya el top lo dejé atrás y ya no voy más a la arena y hoy no me tocó misiones, así que estoy relajado y no voy a ir pero, lo que tienen que tratar de hacer es, en el, obviamente hablando de Sudamérica en ese único intento que hay, tratar de ir y hacer la misión, aunque sea con datos, aunque sea escondido en un baño y tratar de hacerlo, porque no sabemos si a la noche va a ir, hay mucha gente que se confía con el horario de la noche y hasta que no lo arreglen y no esté confirmado que a la noche abra, lo van a tener que hacer una vez al día y en ese horario temprano, es una F, si es una F, vamos a perder muchos puntos, seguramente vamos a perder muchos puntos por este fallo, no van a dar alguna recompensa, una compensación, no lo creo, pero bueno traten de reclamar acá en ajustes, van a asistencia y ponen, che, la arena está abriendo una vez al día yo estoy en el colegio, yo tengo el trabajo, no puedo entrar, estoy perdiendo puntos, que se puede hacer reporten, 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 reporten y esperemos que se solucione, si? eso es cuanto a lo que es la arena, primer tema del día, segundo tema del día, si hay mucha gente que me encribe, Javi, estoy yendo, bueno, no tengo nada, estoy yendo a Odín y arriba de Odín aparece un número con una clase, me van a dar la clase? Javi, estoy yendo al sur y arriba del sur aparece un número con una clase me van a dar la clase, si? tengan en cuenta de que si ustedes te aparecen estos simbolitos acá arriba si? fíjense que ahí yo tengo un numerito, completa la tarea de 3 de 5, si? son misiones que tenemos que hacer en la zona fíjense, mata a un jugador, coge el trofeo del mago del coso maldito, asa 10 filetes, si? fíjense que en cada zona tiene un numerito y cada zona tiene un número y una misión arriba, en este caso tengo 2, si? entonces, que significa eso? porque hay gente que tiene este mismo número arriba de Odín, aprietan y te dicen haga tal cosa y aparece el mago de guerra, no se, venís acá y te aparece el número 3, aprietas ahí y te aparecen 3 clases hay gente que me dice, che Javi, puedo conseguir el mago de guerra yendo a hacer un portal, no, no, no es así gente tengan en cuenta de que ustedes cada clase tiene misiones, si? a mi no me aparecen números ni acá ni en Odín porque yo ya tengo casi todas las clases al máximo y ya tengo todas las clases desbloqueadas, si? pero por ejemplo maestro de sombra, si yo pongo para mejorarla, fíjense que aparecen misiones, si? aprende cualquier clase en nivel siguiente cosa, mata cementerio de barco, ves? por ejemplo, si yo esta misión no la tuviese completado mata jugadores en cementerio de barco o mata enemigos en el desafío de gran árbol, a mi me vendría, yo si vendría acá me aparecería un número acá, ves? puede ser, ahí está, mire, por ejemplo entonces si vamos acá al cementerio de barco por ejemplo aparece un número, si aprietan ahí dice mata espías en el cementerio de barco 19 de 20 y bueno imagínense que acá ustedes aprietan, ven el número, aprietan ahí y te aparecen 3 clases y dice recompensa y te dice esto y te dice 19 de 20, no es que vos por completar los 20 de 20 te van a dar la clase es solamente una misión que tenés para desbloquear la clase, si? si ustedes van a la clase es este, no? entonces no es que haciendo esta tarea te dan la clase, si? es una de las misiones que tenés que hacer, si? entonces si ustedes están ahí por ejemplo entonces en el gran árbol a mi me debería aparecer un numerito arriba y eso es la misión, pero son las misiones, es un recordatorio de las misiones que tenés que hacer en cada clase, si? como digo, bueno pasa que tengo la mayoría, pero tengo la mayoría de las clases cumplidas ya las misiones, si? por ejemplo acá lo mismo, mata el archivista en biblioteca prohibida, si yo no tuviese hecha esta misión en Odin aparecería un número y dice mata el archivista en cosas, recompensa y aparecería el simbolito del destripador pero no es que me dan destripador por matar al archivista solamente, sino que es un recordatorio de la misión que tenemos que hacer en este caso ya las misiones las tengo completas en todas las clases, entonces no tengo casi ningún recordatorio ahí más allá de las misiones de temporada que son estas que están ahí, si? entonces ese tema de simbolito solamente es un recordatorio y para cerrar el video otra cosa que quiero comentar tema misiones, si? como dijimos hay que ver ese tema, estar atento a eso y recuerden que solamente de estas 7 misiones necesitamos 5 para completar los 150 es clave que hagan 5 misiones al día para llevarse estos 150 si hacen o no hacen todas las misiones es lo de menos pero lo importante es sacar 150 al día, si? entonces fíjense que yo tengo, hice esta, hice esta, tengo 20 puntos hice una del secundario, si? y ya tengo 3 misiones la de los 10 filetes la estoy cocinando y la del equipo lo voy a hacer más tarde, si? entonces yo voy a estar haciendo 1, 2, 40 puntos más 150 estoy sacando 190 puntos por día más 60 del secundario y eso es lo que tienen que tratar de hacer pero es clave si o si sacar esto y estos 5 lo pueden hacer entre las misiones azules del principal y las misiones naranjas del secundario, si? entonces yo recomiendo esta misión no hacerla porque es fastidiosa pero obviamente que si vos tenés tiempo y tenés te sobra un poquito de tiempo para poder hacerlo o sea tampoco es que demanda tanto pero tenés que ir por lo menos a 4 zonas para conseguir 1 por zona porque no sé si dan más para conseguir esto pero yo esta misión directamente no la hago y hoy voy a ver porque como ya estoy diciendo me voy a ir de vacación y voy a ver si tengo tiempo de entrar y buscar a un jugador para matarlo y demás pero si puedo la voy a hacer y si no quedará ahí sin hacerse esta misión también pero lo importante es reclamar los 150 puntos diarios obviamente si tenés alguna pregunta con respecto al pase de temporada me lo dejas en la descripción en la caja de comentarios mejor dicho y bueno en tema de arena ya les dije, ya consulté ya di mis opiniones todavía no tuve respuesta esperemos que se solucione este bug porque para mí es un bug me dejan en comentarios cuántas veces abren en sus mundos en sus servidores y cuántas veces se abre en cada uno de los servidores y estén atentos a tratar de ir porque no sabemos si en la noche vuelva nos vemos gente espero que tengan una linda noche hoy si hago directo va a ser en Twitch y si hago porque la verdad que no sé si voy a darme con el tiempo nos vemos el día martes en directo y que tengan un lindo fin de semana se cuidan chao chao y que no sé si lo que haces y que no sé si lo que haces te daño y que no sé si lo que haces de la noche y que no sé